¿Cuánto tiempo pasas sentado todos los días? ¿Te sientas en el desayuno? ¿Conduces al trabajo? ¿O te sientas en el autobús o en el tren? ¿Trabajas sentado? ¿Cuando visitas a tus amigos, miras televisión o lees, lo realizas sentado? No estás solo. La mayoría de los adultos pasan la mayor parte del tiempo sentados. Sentarse por largos periodos de tiempo aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos tipos de cáncer. De hecho, las personas que se sientan por largos periodos de tiempo tienen un 91% más de probabilidades de desarrollar diabetes. Si te sientas demasiado, no es demasiado tarde para mejorar tu salud. Con pocos cambios en tu día, puedes sentarte menos, moverte más y disminuir la posibilidad de desarrollar problemas de tu salud. Este desafío semanal te guiará a sentarte menos y a moverte más durante el día. Cuando crees que tu plan de acción semanal, piensa en los pequeños cambios posibles a realizar. Sentarse durante largos periodos de tiempo durante el día aumenta sus posibilidades de infartos cerebrales, apnea del sueño, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca e infartos, diabetes, ciertos tipos de cáncer, embolismo pulmonar, lesiones y dolor de espalda, entumecimiento, hormigueo e hinchación de las piernas. Los efectos de sentarse demasiado dan miedo. La investigación demuestra que tu cuerpo comienza a cambiar, incluso después de una hora de estar sentado. Por eso es importante levantarse el asiento. La buena noticia es que puedes hacer algo para mejorar tu salud hoy. Muchos de nosotros sabemos que es importante hacer más ejercicio, pero a menudo no pensamos en sentarnos menos. Quizás te estés preguntando, ¿qué cuenta como estar sentado demasiado? ¿Necesito hacer un cambio? Si estás sentado más de 45 minutos sin levantarte y moverte durante 2 o 3 minutos, entonces puedes considerar hacer un cambio. Cuando tomes un descanso de estar sentado, intenta caminar o hacer ejercicios que usen tu propio peso corporal como resistencia, como sentadillas o flexiones de pared. Esta es la mejor opción para ayudar a reducir los riesgos de estar sentado. Si no puedes caminar alrededor, párate de 2 a 3 minutos. Estar de pie por periodos cortos de tiempo es aún mejor para tu salud que para ser sentado. Estos minutos adicionales que pasan moviéndote o de pie se suman durante el día y eso se suma a una mejor salud. Aquí hay una lista de pequeños cambios que puedes hacer para sentarte menos y moverte más. Camina o ponte de pie mientras hablas por teléfono. Levántate de tu lugar en los comerciales. Usa un pedal estacionario debajo de tu escritorio. Configura una alarma para recordarte de levantarte y caminar alrededor de tu oficina durante 2 o 3 minutos después de 45 minutos de estar sentado. Dobla la ropa limpia mientras estás de pie. Estaciónate más lejos en el trabajo y en los centros comerciales para caminar el resto del trayecto. Párate en el autobús o en el tren. Usa más escaleras. Bebe más agua para que tengas que caminar al baño con más frecuencia. Ponte de pie mientras miras estos videos. Por ejemplo, ¿hay un cambio que puedas hacer? Nos sentamos por todo tipo de razones. Comer, conducir, leer, jugar, visitar familiares y amigos. Y para relajarnos después de un día pesado. Realmente puedes disfrutar estas actividades donde estás sentado y no quieres que estas actividades cambien. Pero, ¿podrías hacer estas actividades y tomar descansos para pararte y moverte? Haz un plan de acción para comenzar con pequeños cambios y progresos desde ahí. Recuerda, un pequeño cambio para sentarse menos y moverte más es un gran paso más cerca para una mejor salud. Recuerda, un pequeño cambio para sentarse menos y moverte más es un gran paso más cerca para una mejor salud. Recuerda, un pequeño cambio para sentarse menos y moverte más es un gran paso más cerca para una mejor salud. Recuerda, un pequeño cambio para sentarse menos y moverte más es un gran paso más cerca para una mejor salud.